No quiero verte, no me apetece darme la cara en mi celular No quiero verte, no quiero verte Estoy cansada de tu herida, lucho por nada que no tienes en ti No quiero verte, no me apetece darme la cara en mi celular Y casi sin querer tu mano echa tu piel Sin darme cuenta entonces de tu lado cruel Supongo que no lo quise entender Hoy el tiempo se detuvo en el momento Que en aquel último plato que sentí que ya nos brillara Por lo que he luchado en los intentos Solo sirvió un par de gran agonía Mi impresión y a la agua de tu cuerpo No estabas esperando, mando tumbos por mi alma Sorviendo a mí de mí mis esfuerzos Por luchar en mi fase sin salida Por lo que me dice que yo he hecho Estoy creciendo O te ayúdame la cara, lo he hecho Que si te ayúdame la cara, he hecho Chau fast vindos, voy a pasar Me mando ler마 Y no te ayúdame la cuál La canción es la parte Mientras yo creía del agua de tu cuerpo Tú matabas disparando tu luz, tu me has dado Sobrieto me caí en mis esfuerzos Por luchar en una falsa sin salida Y entre tú y yo me recuerdo Gracias por ver el video